40 personas podrán iniciar la construcción de un pie de casa gracias a la primera entrega del material del programa Esta es tu casa, que fue posible gracias a las gestiones del gobierno municipal. En el evento se contó con la presencia del diputado federal, Noel Pérez de Alba, quien mencionó. Las buenas noticias siempre dan gusto y más gusto beneficiar a gente que verdaderamente lo necesita. Yo creo que vamos a llegar a finalizar este año con más de 2.000 apoyos para todo el distrito, no nomás para Lagos, para todo el distrito. Por su parte, el alcalde de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz Esparce Hermosillo, comentó. Es un apoyo que llega para las personas que tienen algún flote al lío y que no cuentan con el recurso económico para poder empezar a construir ahí sobre su predio. Y todo el material que se les está entregando en conjunto es un material que vale 55.000 pesos, que se otorga directamente a las familias que fueron beneficiadas, a las 40 familias aquí beneficiadas. Felicidades. Vamos a trabajar para que esto se incremente más. Ahorita no nos alcanzó para 40, pero ya sé que estamos gestionando para que haya otras 100 familias más, aparte que también sean beneficiadas de este apoyo. Y de hecho ya tenemos 154 solicitudes completadas y estamos trabajando en tener más todavía porque queremos que este tipo de apoyos lleguen realmente a quien nos necesita, a quien nos requiere, sobre todo a los laguenses. Y finalmente algunos de los beneficiarios se mostraron satisfechos y agradecidos con este apoyo que sin lugar a dudas cambiará sus vidas. Aquí agradeciendo al señor Chacho y al amigo Hugo René y sus acompañantes por estas ayudas que están pues dándose por decir y más que nada de pocas palabras ojalá y que no se les olvide y que nos sigan apoyando. Administración 2012-2015. Comprometido con tu futuro.